La carrera de cine de Chabón es una carrera integral, multidisciplinaria, que abarca todos los oficios del cine, así como todas las formas posibles de hacer cine. Con formas me refiero a ficción, documental, cine experimental, ensayo, formas híbridas. Es una carrera en la cual se trabaja en distintos formatos. Nosotros trabajamos tanto en formato digital como en formatos analógicos, como son el Super 8, el 16 y el 35 también. Son dos años, cada año son dos semestres, dos semestres de verdad, o sea con una carga horaria bastante intensa, hay que decirlo. Cada semestre se divide a su vez en talleres de dos semanas, la mayoría, algunos, casi todos los que son teóricos, algunos de los teóricos de una semana. Para mí es muy importante que quienes den clases tengan una formación cinematográfica, además del oficio, ¿no? Y tienen que ser cineastas en activo que sean un referente para los estudiantes, para mí es muy importante, alguien a quien ellos admiren. La mayoría de nuestros profesores son internacionales. Yo espero, mi objetivo, y yo sé que así será, es que dentro de cinco años ese porcentaje se invierta y que la mayoría de nuestros profesores sean dominicanos porque nuestro cine se está desarrollando, se está desarrollando muy bien. Y yo sé que de aquí a cinco años aquí va a haber ya un potencial de profesores como son los profesores que yo selecciono que van a tener ese perfil, ¿no? Incluyendo a algunos de nuestros egresados y egresadas también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!